No entiendo lo que pasa aquí, en la noche y en la noche son las cosas del dolor, en mi corazón, en mi amor, y si me hacen regalar, regalar, en mi corazón, en mi amor, y si me hacen regalar, mucho calor, oh, si me hacen regalar, y it costos de romper, en mi corazón, 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 ¿ Lionel también, Let's save the Fiona, ¿Qué es lo que se hace? 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 Vamos a ver, vamos a ver